La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer AMANC de Oaxaca y la Asociación Civil Efecto Mariposa anunciaron que ya se encuentra en marcha la colección de tapas de plástico como parte de la campaña Tapitas para Vivir, con la que se beneficiará a 126 niños que padecen algún tipo de cáncer, brindándoles el acompañamiento en su tratamiento. Marlene Rodríguez, directora de AMAC, indicó que la meta de esta campaña es juntar una tonelada de tapas de plástico hasta el mes de diciembre. Sin embargo, dijo, esta campaña no se detendrá. Indicó que los centros de acopio donde se pueden llevar las tapas se encuentran en las oficinas de Efecto Mariposa, ubicadas en Rayón número 111, asimismo en un espacio comercial en Colón 204 y el Club de Leones en un horario aún por definir. Sobre este tema pidió a los comerciantes de Oaxaca sumarse y ofrecer a sus negocios como centros de acopio de las tapas a través de la página www.amac-oaxaca.org o al celular 951-268-7742. Pues esta campaña de reciclaje se llama Tapitas para Vivir, reciclando y ayudando, y pues bueno, pues es una campaña permanente que se está estableciendo. Es una campaña de tapitas, recibimos todo tipo de tapitas, de todos colores, de todos tamaños, y pues bueno, pues la única condición es recibir la mayor parte por tanto chiquitos, grandes, que se sumen escuelas, no sé, tiendas, y pues bueno, pues que contribuyan a esta causa y bueno, pues el recolectar nos va a llevar a obtener un beneficio en efectivo. Entonces este efectivo nos va a servir para el acompañamiento de niños con cáncer que se hospedan en el albergue de Amán, en el centro Amán, Oaxaca, que estamos en el hospital de la niñez, en San Bartolo, Coyotepec, y otro es en el centro histórico, que es en la calle Colón, número 204, y otro punto, el último, es en Club de Leones, Oaxaca, y que pues son los puntos principales en los cuales se estarán recolectando estas tapitas. Exhortó a los oaxaqueños a participar en este proyecto y a quienes tengan la posibilidad de brindar un espacio de acopio y comunicarse al número antes mencionado. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.